Música Oh, su sangre Lleva adelante Él nos rechaunará Magnifica Música 4, 3, 2, 1 Música 4, 3, 2, 1 Aleluya, aleluya Al Señor Venga fe Aleluya, aleluya Música Fue 4, 3, 2, 1 Aleluya 4, 3, 2, 1 Aleluya, aleluya Al Señor Venga fe Aleluya 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 Aleluya, aleluya Al Señor Venga fe Aleluya Aleluya Siento 4, 3, 2, 1 Fuego Aleluya 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 Suelto Suelto El Señor que sabrá, santifica el Señor Que quieto, bendito, grande Señor, salvo Que quieto, bendito, con su sangre Que va a perderte, el Señor que sabrá Grande es el Señor Grande es el Señor Maravilloso, su sol y Dios Grande es el Señor Grande es el Señor Maravilloso, su sol y Dios Grande es el Señor Maravilloso, su sol y Dios Y él apuesta de su malo, el poder Y él apuesta de su malo, el poder El fulgo de la danza ¡Gracias! 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 ¡Maravilloso! El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Maravilloso. Él es mi Rey. Me gozaré. Me gozaré en tu decisión y tuvar con todas mis poesías gritaré. Me gozaré en tu decisión y tuvar con todas mis poesías gritaré... Me gozaré Me gozaré Me gozaré Mi suerte arriba Con todas mis fuerzas gritaré ¡Ey! Mi suerte arriba Con todas mis fuerzas gritaré Y saldrá el Señor Celebrar y saltaré Me gozaré 4, 3, 2, 1 Y saldrá el Señor Peleará Nuestra nación es Como cuando el peor En el día de la batalla Jesús gozará sus pies Sobre el monte de los colegas Y llevará Sobre todo A la tierra Mi torre son guerreros Mi torre son batallas Mi torre son lareja Este es Jesús Mi torre son guerreros Mi torre son batallas Y salve el Señor 4, 3, 2, 1 Y salve el Señor Me darán las naciones Como cuando el peleo Me pedirá en la batalla Jesús costará sus pies Sobre el rique de los poderes Y reinará Sobre todo Puedes confesarle Víctor Solerero Víctor Sol Patalla Víctor Sol Anderta Es Jesús Víctor Solerero Víctor Sol Patalla Víctor Sol Anderta Y reinará 4, 3, 2, 1 Como cuando él peleó, en el día de la batalla Jesús posará sus pies sobre el mundo de los ricos El rey será, por favor, a la sierra Víctor es su alerero, víctor es su batalla Jesús posará sus pies sobre el mundo de los ricos Aleluya, víctor es su alerero, víctor es su batalla Víctor es su alereta, Jesús posará sus pies sobre el mundo de los ricos Tú has ganado la batalla, la batalla para mí Y al pecado, has vencido, has ganado la batalla Tú eres mi Dios en los sueños 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 Porque tú eres mi Dios en los sueños 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 Porque tú eres mi Dios, en la tierra Porque tú eres mi Dios, en el cielo Porque tú eres mi Dios, en la tierra Tú eres mi Dios, te alabaré Porque tú eres mi Dios, en la tierra Porque tú eres mi Dios, en la tierra Porque tú eres mi Dios, en el cielo Porque tú eres mi Dios, en la tierra Tú eres mi Dios, te alabaré Tú eres mi Dios, en la tierra 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 Tú eres mi Dios, en la tierra